Medianoche del sábado en Río de Janeiro, Brasil pasa a semifinales, Neymar se lesiona y abandona la Copa del Mundo. Pero aquí, en la Escuela de Académicos de Salgueiro, en el barrio de Tijuca, solo importa una cosa, el samba. Cada fin de semana, el ensayo de esta tradicional escuela del llamado Grupo Especial de Río, congrega a turistas y locales que llevan a Salgueiro en el corazón. Es la maravilla del mundo, no tiene comparación. Es la primera escuela de Brasil que congrega a todas las comunidades, no tiene comparación, dice este joven. Salgueiro es delicioso, esa batería furiosa es samba puro, emerge con el cuerpo y eleva el alma, es maravilloso, vengan todos a Salgueiro, nos dice esta carioca. Es una escuela campeona, es maravillosa, dice esta otra. Aunque Salgueiro quedó segunda en el pasado carnaval, aquí todos confían en que la escuela ganará el año que viene. Diagloriña es la presidenta de las ballanas de Salgueiro, pero no revela detalles del tema del próximo desfile. De eso no sé nada, nos dice, porque ese tema se mantiene en secreto hasta la última semana antes del carnaval. Música, ritmo y energía, no importa que pase en el mundial, porque aquí nunca falta la alegría. Música, ritmo y energía, no importa que pase en el mundo. Música,У!